Locura por Cristiano Ronaldo en Irán. La leyenda del fútbol portugués llegó a Teherán con el Al-Nasar Saudí para enfrentar al Persepolis, el club con más títulos y seguidores del país. La capital iraní está poco habituada a recibir íconos internacionales debido al aislamiento diplomático de la República Islámica. El duelo correspondiente a la Liga de Campeones de Asia fue posible gracias al acercamiento diplomático entre Irán y Arabia Saudita. Desde 2016, cuando se rompieron las relaciones bilaterales, los equipos de ambos países solo podían enfrentarse en terreno neutral. Pero la fiesta no fue completa. Los aficionados no pudieron asistir al partido, disputado a puerta cerrada por una sanción de la Confederación Asiática al Persepolis. Gracias por ver el video.